A mi queridísimo Saba, ser una persona de extremos es fácil. Encontrar el balance entre los muchos e importantes diferentes aspectos y recetas en la vida es un arte. Un arte que tú perfeccionaste. Tú nos enseñaste que es posible, que es recomendable y que es necesario ser una persona completa. Una persona cuyo ser contenga aspectos aparentemente contrarios. Que es posible ser un hombre del mundo y también un judío religioso con temor a Dios. Que es posible ser un empresario exitoso y al mismo tiempo darle siempre prioridad a la familia. Que es posible obtener ganancias y también ser justo. Que es posible tener éxito en los negocios y también ser una persona recta. Que es posible ser imponente y fuerte y también cariñoso y sensible. Que es posible ser un hombre dinámico en este mundo y también un estudioso y dedicado a la Torah. Que es posible ser un hombre material y también un hombre espiritual. Que es posible sostener reuniones con presidentes y príncipes de todo el mundo y también presentarse como un judío orgulloso de serlo. Y no solo evitaste ocultar tu identidad judía, sino por el contrario. Siempre luchaste por el pueblo de Israel y por el Estado de Israel. Que es posible ser un mexicano orgulloso y no olvidar tus raíces. Nos repetías constantemente que una de las cualidades más importantes que una persona debe tener es el agradecimiento. Siempre tuviste mucho agradecimiento a México y a los mexicanos por recibirte con los brazos abiertos y darte oportunidades. A través de tu vida estuviste comprometido a beneficiar y ayudar al país que tanto te había ayudado a ti. Que es posible ser un empresario competitivo y también un benefactor excepcional. Por el increíble geste, generosidad, que obraste toda tu vida públicamente y sobre todo por el que obraste discretamente. La educación siempre fue uno de los valores más importantes para ti. Eso te condujo a brindar tu apoyo a un gran número de instituciones educativas. Pero, por encima de todo, educaste a tus hijos, nietos y bisnietos. Nos educaste de acuerdo con todos los valores importantes y nobles en que creías. Nos enseñaste a combinar la Torah con la ciencia. Lo material con lo espiritual. El estudio con la práctica. El conocimiento con el sentimiento. El éxito con la generosidad. Y lo más importante, nos enseñaste a amar a la familia, a cuidarla y a educarla por el camino de la Torah. Tú y Safta edificaron una familia magnífica. Sea la voluntad de Dios que nosotros, tus hijos, nietos, bisnietos y las generaciones futuras, tengamos el mérito de vivir siguiendo tu ejemplo personal y de darte mucha alegría, naja y satisfacción, tu nieta que te quiere y extraña muchísimo. Me mudé del país hace un par de días. Entonces, por eso te voy a... Todavía no estoy... No he desempacado ni mi computadora ni mi impresora. La mayor parte de mi vida he estado también tratando de desempacar y de ver en qué partes de mi vida se encuentra mi sala y en qué partes no. Mientras estaba en el avión el día de hoy, con mi bebé de 11 meses y medio recargada y dormida en mí estaba escribiendo mis notas para estas palabras. Y me acordé de una cosa que decía mi Saba, que para dar un discurso lo más importante es saber cómo vas a empezar y cómo vas a acabar. Si sabes eso, entonces el resto de las cosas se acomodan. Y al pensar en eso, pensé en muchas otras máximas de vida que tengo, realmente, totalmente protegidas en mí, que, no sé, esta, la semana pasada le estaba diciendo algo mi esposo, dije, ah, claro, es que eso me lo dejó mi Saba. Una de las cosas que tengo realmente protegidas en mí, lo puedo preguntar a mi mamá, es la puntualidad. Para mi Saba la puntualidad era sumamente esencial, eso se lo he impuesto a mis alumnos cuando he dado clases, a mis amistades, a mi mamá también, ¿sabes? Porque, como decía mi Saba, el hacer esperar a la persona es robarle su tiempo, y él siempre era una persona sumamente puntual. Como mencionó Goldie, otra cosa que nos impuso, pero de una manera amorosa, la familia sobre el trabajo. Siempre decía que la familia siempre va primero. Y era una persona, era un workaholic, era una persona que realmente el trabajo era esencial para él. No podía dejar de trabajar, pero si le hablabas y decía, Saba, tengo que hablar contigo, siempre había lugar. No nos tocaba como Sharon esperar un año para una cita, si acaso uno o dos días, y si estaba fuera del país una llamada telefónica o un fax, me encantaba el fax, hasta el 2016 sería con sus faxes. La honestidad es otra de las máximas de vida que me parece que tanto sus hijos como sus nietos tenemos inculcados por completo. De hecho, estaba pasando el día de hoy por un lugar en el que cuando tenía ocho años había una tienda de estampas y entré y me robé dos estampas. Y hasta la fecha siendo una cosa terrible de haber hecho una cosa así, que es una travesura de niña que no llegó a más. Pero esos momentos, he tenido unos tres momentos de deshonestidad en mi vida que me pesan muchísimo y que no son tan grandes, pero que me pesan por el estatuto de honestidad que tenemos en la familia, que ha sido indicado en todos nosotros desde siempre. Decir la verdad no nos metía en problemas. Decir la verdad simplemente era parte de lo que teníamos que ser. La negociación, también como mencionó Goldie, como han mencionado muchos otros, algo que he tenido siempre metido atrás, que me lo dejó a mí saber, es que todo cuesta, una negociación siempre tienes que saber cuánto estás dispuesto a pagar por algo más. Y ya sea pagar en tiempo, en dinero, en relaciones, pero todo, todo cuesta, nunca, nada es gratuito. Y esa es la manera en que se sabe, que puedes negociar, que si sabes cuál es tu propio precio o el precio de lo que estás negociando, el precio del otro. Como mencionó también Goldie, como mencionó el querido rector, me da mucho gusto ver aquí, la moral de educación. He conocido a muchas personas en mi vida y cuando cuento que mi familia es ortodoxa, moderna, dice, ah, bueno, pero entonces, ¿qué hacen? Y yo, no, bueno, todos tienen licenciaturas, maestrías, doctorados, o sea, la cantidad de estudios que existen en esta familia. Dicen, ah, no, entonces sí van a la universidad. Sí, sí, vamos a la universidad, todos vamos, no, no. Creo que no existe en nuestra cabeza la posibilidad de no ir a la universidad. Y creo que no existe ni siquiera el no tener un posgrado. Y después, creo que estaba haciendo la cuenta recientemente que tomando, sin tomar kinder, pero tomando primaria, he sido, yo tengo 35, 34 años, 34, he sido estudiante 30 años de mi vida. De una u otra manera, pero he sido un estudiante constante, creo que voy a seguir siéndolo, creo que eso es, y como siempre lo fue mi sábado, también mencionaba el juez, que fue un estudiante ya mayor, pero ahí estaba dando clases y que me daba ya los exámenes. Entonces, eso, bueno, eso se le encolgó a mi mamá, nosotros no tanto. Otra de las máximas que nos dejó y que ha sido parte de mi vida constante es que lo peor que puedes tener es la duda. Que una, la mejor decisión es la decisión tomada. Que si estás en duda y si no sabes qué hacer, ese es el peor estado en el que puedes estar. Pero ya que tomaste una decisión, ahí estás bien. ¿Me acuerdo? No sé, siempre tenemos prácticas. En Rosh Hashanah, en Bessah, nos juntaba a todos. Nos teníamos que estar muy callados, nadie podía hablar. Y nos contaba distintas anécdotas, en Fartora. Pero siempre metí algo y algo siempre se quedaba. Y me acuerdo de... No me acuerdo por completo qué anécdota fue que el Fartora cuando nos dijo lo de la duda y la decisión, pero se me quedó y ha sido una más herida que yo siempre he tenido. Yo no puedo estar en duda, yo tomo decisiones y ya la tomé. Y claro que recapacito y veo las opciones, pero no me voy a quedar siempre dudando de qué debería de hacer. Ya que tomo la decisión, estoy contenta con esa decisión. Otra cosa que ha mencionado mucho es su gesed y el ayudar. Eso lo tiene mi mamá muy implicado en ella y eso también ha pasado tanto de Misaba directamente, de Misaba y de Misafka, directamente hacia mí, como de ellos a mi mamá y a nosotros. Recientemente, estaba viviendo en Nueva York y la señora que me ayudaba a montear la casa, una mexicana ilegal, me estaba contando que su hija iba a la universidad, que es una gran cosa cuando ella es ilegal y estudió hasta hace un año en primaria. Y después me dijo, no, mi hija ya no va a ir a la universidad porque cuesta mucho. Y entonces cuesta tanto dinero y entonces ella quiere ser enfermera y ella también es ilegal porque la hija llegó a estos años a la novedad. Entonces me volteé con la madre y dije, ok, tenemos que ver cómo le podemos ayudar porque esta niña tiene que ir a la universidad. Por eso esta mamá hizo todos los sacrificios, no ha visto a sus papás, no ha visto a su familia. En 18 años tenemos que ver cómo va a ir a la universidad. Bueno, solo tomo una conversación con ella que no entendía bien cómo funcionan las cosas, pero esta niña está allá con la universidad ahorita en septiembre. Y eso es gracias a mi sábado. El agradecimiento ha sido también una paz de vida. Nunca tomar nada por sentado. Somos una familia muy afortunada de tenernos los unos a los otros, de tener la capacidad económica de viajar, de estudiar, de tener casa propia, de tener... Nunca nos ha faltado nada, pero tampoco nunca lo hemos tomado por hecho. Nunca hemos dicho, ah, claro, yo así nací y así soy, y todo, y esperar que el resto de la humanidad sea igual o que nuestros amigos sean iguales, me parece que con mis primos, que son con los que crecí, que son los de mi generación, siempre hemos visto a los que están fuera de nuestra familia, no para compararnos, sino para agradecer quiénes somos nosotros, de dónde venimos, y poder también ayudar a los demás si necesitan ayuda. Y finalmente, bueno, me parece que hay muchas otras cosas, pero estas son las que pude pensar en el avión, y estaba viendo a mi hija, que mi hija viene de nuevo, en dos semanas cumplí un año, y en esta última, en menos de una semana, estaban tres países distintos, y me parece que eso también, cuando mi club comisaba, lo que le llaman pata de perro, o el ser un viajero constante, creo que ha acumulado más millas mi hija, tanto de inútero, como fuera de útero, que mi esposo, antes de conocerme, y yo espero que además de ser una viajera constante, porque nos encanta viajar y conocer el mundo, yo pienso, todas estas máximas de vida, también pasárselas a ella, y a los próximos que vendrán, y eso. Gracias. Cuando Rav Kiva Engren, se salió al pódio, para dar un respeto, por el Vilma Goan, él estaba tremendo, lo que era muy obvio que tenía algo malo. Haciendo a la palma, le quedaba a la piedra, le compone a la... y le daba una Estudida, le daba un buen heseditimiento. Era una extraveión y otra situación. también le daba a él por ella y le daba a él, y le daba a él, ¿cuál lo daba, y le daba a él, ¿por qué era su nervioso, yéstor, y perci라, y al otro así, se convirtió, y se le daba una gran heseditación. Él respondió que, se me dijo, cuando se le daba al camino, You know there was nothing possibly possible about the Vilna Gom that would truly capture who it was. And nothing that he could say would be fair to the Vilna Gom. And he didn't know what to say. Then he realized that when you give a husband, the person you are speaking about is actually there. And he remembered also that when somebody is there, you are not supposed to give him full compliments. You are only supposed to give him a little bit of a compliment so you do not embarrass the person. I think anyone who knows my grandfather, my saba, knows that this is a very similar situation. There's nothing we can possibly say about him that would truly capture his greatness. There's no flowery words that he can use that would truly embody what he's done for everyone in this room and everyone for Claudio's room. So I decided that instead of trying to convince you and trying to tell you and do some examples and all that stuff, I'm just going to let his actions speak for himself. I'm going to tell you two stories about him that truly captured his greatness and separated the great people from the giant that my grandfather was. These two stories are not about, you know, the great checks or the great donations that he founded or the, somebody mentioned, when he, in one country, asked him to represent him and convince a different country to be involved in NAFTA. Or the time that he went into what most people say the most powerful man in Mexico, into his office, he had never met him before, threatened him. And the funny part is that afterwards, he came out 45 minutes later, became best friends with the man. This is a story that happened between my grandfather and a simple Jew, like myself, like everyone here, with no importance, but yet, it embodies the greatness that he was. The first one happened many years ago, when, and we're not starting to get attracted, and my grandfather wanted to introduce the concept of not giving full scholarships anymore. He wanted to give scholarships, whoever needed it, but he felt that everyone has something to give and should contribute to the education of their son or daughter, and it would make them feel like they're part of something great. So, like he wanted, the school started to implement that policy, but there was one specific person that everyone felt that couldn't pay, that couldn't pay anything. So my grandfather said, that's not acceptable, send it to my office. After two hours of talking, the woman left, and the president of the school, or whoever it was from the school, called him and said, so how much is he paying? So he said, not only should I pay, I also gave it $5,000. The second story happened, more recently, happened about maybe four or five years ago, and I don't think there's anyone in this room who knows this story. About four or five years ago, I went to Israel and stayed in his house in Salyan, and because I had just landed that morning, I was a little bit dead-like and slept most of the morning. And when I woke up, I spoke to my grand-friend during lunch, and I asked him, how's it been your day so far? And he answered, it's been very busy. I met with 30 people that came over to the house that wanted some sort of support or stuff. So that was it. I stopped talking to him, and then afterwards, I went over to his assistant and said, 30 people, it was a lot of people, he said, yes, but there's one person specific that was very, very special. This woman came to collect money for food for her family, for herself. And my grandfather, obviously, gave her a check. And afterwards, we were talking, she came with a son, and they were talking about the son, about herself, about her family, and it came out that the boy that she was with was 12 years old. So my grandfather naturally asked, did you buy a tefillin already? And the woman said, no, he's going to share with his brother and his father the tefillin that we have in the family. My grandfather took out a check and wrote out a check for a full tefillin also. There's a very famous Gemara that says that everything starts with greatness and finishes with greatness. Everything starts with kindness, sorry, and finishes with kindness. The example that the Gemara gives is that it starts with kindness, and that Hashem gave clothing to Adam, gave him garments that he could use. And it finishes with kindness, that he buried devotion when he passed away. The obvious question is, why is clothing, Adam, considered the first kindness, or the embodiment of the beginning of kindness? What about creating the world? The reason why Shem created the world was so that he could bestow his kindness upon human beings. The answer is fascinating, is that there's two types of kindness. There's the kindness where you give the person what he needs, you build the world, and that's it. You give him whatever you think he needs, and whatever clears your conscience. And that's it, you send them off on his way. And the second thing is, when you take out every aspect of that human being, and it's not just about giving in the world, creating the world. It's about creating the garments for him, for him. And that was what my grandfather did. He didn't just give the scholarship to a woman, or he didn't just give the money for food. He gave extra money for something that she didn't have, and he gave the building for the boy, and somebody else gave another example, the tolerancia. He didn't just give extra, because my grandfather was not just about doing the bare minimum. He wanted, he went above and beyond, and that's what made him a giant. The fact that he didn't just want to give the minimum, he wanted to give everything. Saba, we are going to miss you so, so much. We hope that we can continue your great, great legacy, and we are so, so thankful for everything that you've done for us. And we very much hope that we can dance with you, with a chef concert from Herb and Maimoum. Few of us ever meet a great man. Fewer still have a chance to ever know closely a great man. Almost none of us is given the privilege to live in the family of a great man. My Saba was such a great man. Yet, even while he was walking the halls of power, trusted advisor to presidents and prime ministers, builder of commercial empires, and lying on courtrooms around the world, he always remained at heart as son of Ashteto, a heather boy, whose memory was seared by the Bobo first brother Broho, while he was still a young child. And thus, his last message to his children and grandchildren, when he was able to summon all of his dying strength for one more talk, one last talk, and this past Pesach, his last Pesach, amidst his precious family was coming to an end, was to enjoin them to remain true to their millionaire heritage and to their ancestors, and to ensure that Chavez, Cachos, and Mitzvot would be kept in their house, and at the house of their children and of their descendants after them, forever and ever. Este 22 de febrero, tuve el rango north de organizar en París el último cumpleaños de mi Saba. Cuando lo hice, no sabía que sería el regalo más grande que yo podía haber deseado a recibir. Solo pienso en la sonrisa de mi Saba al ver a tantos de su familia esperándolo para celebrar con él, y no doy cuenta que logré lo único que yo quería, darle felicidad y regresarle todo el amor que él siempre nos dio a nosotros. Cuando pienso dentro de mí, en el hombre que era mi Saba, no pienso en el hombre de carácter fuerte y de negocios que todos conocían, sino pienso en ese maravilloso hombre, tan tierno y cariñoso, el hombre que nos tenía tanto amor. Mi Saba nos dio todo, nos crió y nos hundió. Nos dejó todas las herramientas necesarias para seguir adelante, para seguir su ejemplo y su camino, y para dejar nuestro nombre marcado en este mundo, así como mi Saba dejó de su hijo. Como dijo mi tío Tzi, estamos solos, pero juntos. Mi Saba nos dejó unidos en una sola familia, una sola identidad, una sola persona. Mi Saba y mi Sata crearon un tesoro inmortal, un ejército de fieles seguidores. Mi Saba era una persona incomparable. Tenía una perspectiva diferente y única de cómo ver las cosas para transformarlas en algo excepcional. Tenía una intuición sobrenatural y una mente brillante. Un amor profundo a su religión y a su pueblo. Una lealtad eterna a sus antepasados. Y un orgullo radianza a sus raíces. En cada una de sus oficinas alrededor del mundo, mi Saba tiene colgadas una foto de Albert Einstein junto a una foto del gobe bebé. Esta doble fuente de inspiración, Dora y Ciencia, marcó todos los días de la vida de mi querida Saba. Un corazón tan grande como el de mi Saba, no hay muchos. Hace unos meses, compartió con su familia estas palabras. Solamente por recibir esto, me dio la pena a la vida. Ojalá sigan mi camino al ayudar y salvar la vida de nosotros. Refiriéndose a las 51 vidas que salvó junto a todo mi Saba, gracias a sus donativos al registro de médula espinal de dimensión. El registro judío de donantes de médula más grande del mundo. Mi Saba nunca va a dejar de sorprenderme. Fue y siempre seguirá siendo mi mentor, mi ejemplo asilio, mío y de miles de personas más. Como muchos de los que están acá lo saben porque lo dijeron, mi Saba tenía el talento de establecer relaciones especiales con los demás. Los hacía sentir únicos. Les daba su tiempo, su atención. Les daba seguridad y amor. Los transformaba en una versión mejor de sí mismos. Mi Saba marcó así su nombre en corazones. Y su legado quedó calvado en la mente de muchos. Y a nosotros, su familia, mi Saba nos cuidaba con sus propios ojos. Cuando yo visitaba a mis abuelitos de Nueva York, cada vez que salía de su departamento para regresar al mío, no importaba la hora. Mi Saba, un hombre tan importante, bajaba a la calle para ver qué taxi me recogía, quién era el taxista, y copiaba el número de placa y me pedía que me llamara llegando a mi departamento. Me hacía sentir tan privilegiada por tener un Saba así. Me hacía sentir tan segura, tan importante. Sabía que nada me podía pasar mientras tuviera mi querido Saba. Yo no necesitaba hablar con mi Saba para decirle lo que sentía o lo que pensaba. Mi Saba lo sabía solo con verme. A veces siento que teníamos una relación que no necesitaba palabras, donde bastaba con verlo y abrazarlo por recibir todo lo que yo necesitaba. Nunca voy a olvidar su mirada. Sus ojos me veían con tanta profundidad y con tanto amor. Voy a extraer mucho a mi Saba. Piento en él cada día. Piento en todo lo maravilloso que hizo por tantas personas. Todo lo que nos enseñó y todo lo que nos dio. Pero sé que va a estar bien. Sé que mi Saba nos va a cuidar. Sé que nos está cuidando ahora. Y sé que nunca nos va a dejar. Te quiero mucho. Mis hermanas y yo nos sentábamos tratando de encontrar algo significativo que les sirva el día de hoy. Nos miramos los unos a los otros y entendimos. Este es el pacto que tuviste sobre nosotros. Somos una familia. Son los dos. Podemos alcanzar nuestra máxima coherencia. Contigo, Saba, sobre nosotros, como siempre. Si algo ha cambiado, es que ahora eres todavía más intimidante, pero se siente bien, muy bien, y sentirte tan cerca de nosotros. ¿Qué palabras usar para un dios final? Siempre te fue muy importante que cada uno de nosotros se acercara a la gente de Ola. Esta es la última vez que vamos a tener el privilegio de hacerlo. Fuiste tan famoso y reconocido en todo el mundo por tu generosidad y tu personalidad impactante, pero para nosotros siempre fuiste nuestro sábado. En quien podíamos confiar para guiarnos, enseñarnos, educarnos. Por más gracioso que parezca, lo que más extrañamos durante los últimos meses fueron tus regaños. Hay cosas en esta vida que están fuera de nuestro control. Con lo que sucede después de dejar este mundo para ir a descansar de uno mejor. Pero Saba, con tu indescriptible, auténticamente fuerte personalidad, hiciste posible lo imposible. Has obsequiado a tu familia con la inmortalidad. Controlaste tu vida y también lo que ha pasado después de ella. Has construido, con cada respiro, una herencia de amor que se encuentra aquí contigo el día de hoy. Tu familia. Nos diste una vida llena de oportunidades. Nos enseñaste cómo vivir, cómo amar, cómo convertirnos en la mejor versión posible de nosotros mismos. Nos enseñaste el verdadero significado de la familia y lo importante que es estar ahí el uno para el otro. Dejaste en cada uno de nosotros una parte de ti que siempre nos guiará. Tu legado vivirá por siempre a través de nosotros. Sabemos que siempre seguirás cuidándonos a todos. El tesoro de Turo y Santa Maria. La mayoría de los niños crecen escuchando cuentos de él. Relatos de cómo grandes hombres en tierras extrañas, tiempos remotos, lograron hazañas increíbles. Para nosotros fue prácticamente lo mismo, excepto por un pequeño detalle. Las tierras eran extrañas en los tiempos remotos y el héroe y el héroe era muy real. Crecimos con nuestro papá también unos cuentos impresionantes, historias tan asombrosas que parecían pertenecer a los libros y a la imaginación en vez de a la vida real. Estas historias eran sobre un niño de 13 años que cumplió una cina en la cabeza de un hombre para salvar la vida de su padre. Un niño que se convirtió no en cualquier hombre, sino en un gran hombre. El héroe de nuestras historias de niño era Nostrozano. Era un hombre demasiado grande para este mundo. Basta con ver a la familia y toda la gente que nos viene aquí el día de hoy para darse cuenta que fuimos bendecidos por crecer con nuestro propio héroe. Como siempre nos has guiado con tu ejemplo, hoy nos atrevemos a seguir. Entonces, nos rebelamos contra lo que se esperaría de nosotros en esta ronda. No te dejamos de la misma forma que tú no nos has dejado y no lo harás nunca. Tus consejos son inmortales. Tu corazón abierto eterno. Tu voz, tu bravia nunca voz nos enseñará e incluso regañará para siempre. Ahora, estamos más allá de ti y tú de nosotros. Ahora, podemos llevarte con nosotros a donde sea, cuando sea, para siempre. En varios de los discursos se mencionó lo importante que siempre fue para mi papá decir siempre la verdad. Él presumía y hablaba de que él jamás había mentido y que se sentía muy orgulloso de eso. Me parece muy importante mencionar que este principio tan importante lo recibió de su mamá, Gisela Cax. Mi papá adoraba a su mamá y ella siempre fue la influencia más importante en su vida. No voy a hablar acerca del tipo de padre que fue mi papá, ya que no hay suficientes palabras para describirlo. Basta con vernos a nosotros, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, para entenderlo. Mi papá está dejando detrás de él más de 50 personas, una familia creada por él junto con mi mamá y eso es más grande que cualquier negocio o empresa. Una familia. Eso es lo que mi papá creó. Quiero compartir con ustedes sus últimos momentos. porque yo tuve el el privilegio de estar con él junto con mi mamá. Quiero compartirlo con ustedes. Por alguna razón me llamó unos días antes y me pidió que lo fuera a ver. Él estaba en Francia. Poco después cambió de opinión y me dijo no, quiero ir al coronado, ve allá y espérame. No sé por qué quería que estuviera, pero realmente no importa. Mi papá quería que yo esté ahí y así lo hice. Desde hace algunos meses, tal vez más que algunos, mi papá estaba enfermo, no se sentía bien y no tenía una buena calidad de vida. El martes en la mañana la enfermera me llamó para avisarme que su oxígeno estaba bajando. Esto ocurría frecuentemente y librábamos una batalla constante tratando de mantenerlo estable todo el tiempo. Mi esposo José y yo corrimos a su departamento. Lo vimos sentado en la sala con los ojos cerrados, el oxígeno ya casi no marcaba y había dejado de respirar. pero su corazón seguía latiendo, seguía teniendo presión arterial. Mi mamá estaba sentada junto a él abrazándolo y hablándolo y lentamente, poco a poco, en paz, se fue. Mi papá fue un luchador toda su vida, nunca dejaba que las cosas pasaran solas y esta no fue una excepción. En sus últimos momentos, continuaba luchando tranquilamente para quedarse. Lamentablemente, ya era su tiempo. Mi mamá lo estaba abrazando todo el tiempo. Yo tenía su mano en la mía y mi mamá lo besaba y le hablaba. Yo le agradecí por todo lo que nos había dado. Le pedí perdón diciéndole que se vaya en paz porque todos lo amábamos y todos queríamos que se fuera tranquilo y en paz. Dejó este mundo sin dolor, con una serenidad total, sin prisa. Ya entonces, su médico estaba presente y ella lo pronunció. Había pasado más de una hora desde que dejó de respirar porque su corazón, su gran corazón, su inmenso corazón continuaba latiendo. es más, su mano se movió y me acarició con su dedo y era tan increíble lo que estaba pasando que pensé que me lo estaba imaginando y le dije a mi esposa, ¿viste? No vio la mano, se estaba despidiendo. Les deseo a ustedes, me deseo a mí misma, que el día que muera mi esposo me esté abrazando y tenga las manos de mis hijos entre las mías porque así es como mi papá se fue. No puedo imaginar una mejor manera de irse. Quería compartirlo con ustedes. Gracias. 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 Gracias.